En las noticias del espectáculo tenemos a la youtuber Jocelyn Hoffman, mejor conocida como Justop, ahora confiesa que tiene un nuevo problema de salud. Recordemos que esta influencer fue acusada por el delito de pornografía infantil en el caso de Ainara, hace más de cuatro meses atrás y el 29 de junio fue detenida e ingresada al penal de Santa Marta, Quititla. En una reciente visita que le hizo su novio al reclusorio, la youtuber le dijo que tiene visión borrosa, que no le permite ver con claridad nada que esté a más de dos metros de distancia, lo cual la tiene estresada, frustrada y triste. Jocelyn Hoffman, por medio de su nueva cuenta en Instagram, una mujer en la cárcel, compartió una reflexión en donde confiesa que el sentido que considera más valioso es precisamente la vista, por lo que cuando se dio cuenta de que las cosas no andaban bien, se preocupó. Dentro de la misma también se puede leer, la cárcel me abrió los ojos, en muchas cosas, pero me hizo dejar de ver bien. De ser encontrada culpable, Hoffman podría enfrentar una pena de hasta 12 años de prisión según las leyes mexicanas. Yo soy Verónica Molina, aquí en Inciso 1.